El día de ayer, Buscadores de Tesoros Kids estuvo en el campamento La Pastora haciendo una actividad de pintura relacionada con el tema ambiental para hacer honor al árbol que Buscadores sembró en esa hacienda, Tesoro. El día de ayer, Buscadores de Tesoros Kids se puede montar, pero aquí son diminutos y convencionados. Ormigas, bachaco, gusanos, cucarachas, culebras. Y el que es muy, muy flojo, también le encantan los árboles. Allí compartimos tantas emociones y conocimientos mientras hacíamos cada uno de nosotros nuestro propio árbol, nuestra propia flor, disfrutando y aprendiendo diferentes técnicas de pintura que nos facilitaron el trabajo. ¿Cuántos árboles necesita un ser humano para poder respirar? Cinco, cuatro, seis, infinitos, uno, nada más. Ok, ninguno lo dijo, para que cada uno de nosotros respire, hace falta 26 árboles, o sea, 20 años para... Terminamos nuestra actividad acompañando a Tesoro, ese arbolito que ves allí al fondo, el que fue sembrado por Buscadores de Tesoros hace más de un año en ese lugar. Por eso decidimos darle muchas flores y mucho colorido, para que se sienta feliz y acompañado con el jardín imaginario que creamos para él. Buscadores de Tesoro Kids en el Campamento La Pastora. Estuvo genial.